A grosso modo, ¿nos podrá contar de qué trató su conferencia? Mira, la conferencia se llamó Magnetismo, Electromagnetismo y sus Maravillas. Y precisamente es un pasaje por la historia, dándonos cuenta de todo lo que muchos científicos realizaron para que podamos el día de hoy disfrutar todo lo que tenemos. Este micrófono, ese video, esas lámparas, y que finalmente llegaron a que el magnetismo y el electromagnetismo, o sea, la electricidad, vienen de la mano. Y todas esas personas que supieron combinar estos fenómenos, lograron que tengamos todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Y cómo vio la interacción que tuvo con los mismos alumnos al presentar toda su exposición? Pues yo creo que es buena, porque finalmente todos tenemos cierto conocimiento, porque tenemos contacto directo con muchas cosas que a veces no sabemos el por qué funcionan, pero sí nos causa interés saber de qué manera. Entonces, yo creo que fue una buena respuesta. Algunos de ellos me dijeron que les había agradado y para mí también eso es importante, es importante porque es motivante, es motivante para continuar haciendo presentaciones de este tipo. Es un espacio muy importante, el Ágora, porque nos permite, nos permite hacer llegarle a toda la comunidad, tanto estudiantil como a los padres de los estudiantes, lo que se está haciendo en las aulas, lo que se está estudiando, de qué manera se están llevando a cabo esa interacción alumno-maestro, y creo que estos espacios nos permiten hacer llegar esa información y darle difusión. Bueno, pues muchísimas gracias y los invitamos aquí en la FIM 2023 al stand del CENTE para seguir compartiendo este gran conocimiento que tenemos. Muchísimas gracias. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE Por la educación al servicio del pueblo.